En Canirá reconocemos el esfuerzo, el trabajo, el cariño y la dedicación que cada uno de ustedes pone en cada uno de los platillos que oferta en esta temporada y lo que hacen a lo largo de este año. La pandemia no nos detiene. Nosotros tenemos lo mejor. Tenemos pasión por la cocina mexicana y sobre todo por esta temporada tan especial que vamos a salir adelante y vamos a salir juntos. Gracias por ver el video.